El cementerio de la perpetuidad de Paisandú integra la Red Nacional de Cementerios Patrimoniales y también la Red Iberoamericana de estos cementerios. Aquí podemos llegar a encontrarnos con anécdotas tales como la de Leandro Gómez. Estuvo algunos días en el Osario Común. Fue Vicente Mongrel, según algunos historiadores, que lo identificó. Después, el periplo que todos conocemos una vez que el cuerpo cruzó la República Argentina. También en este lugar están los restos de la prima de Juan Antonio Lavalleja. Hacemos referencia a Josefa Lavalleja. Los invitamos a conocer, junto a Sergio Hornos, en Uruguay por Dentro, origen, historia y presente del Monumento a la Perpetuidad en la ciudad de Paisandú. ¡Gracias! ¡Gracias! Enrique, ¿cómo es el origen de este lugar? Bueno, en realidad es muy diferente a lo que hoy vemos en el Monumento a Perpetuidad. Los primeros enterramientos datan de lo que es la zona de lo que hoy es el Monumento a Perpetuidad en la década del 30, 1830. El primer cercamiento del lugar, con una medida aproximadamente de 100 metros con 80, se hace en la década del 51 y paulatinamente se van haciendo las primeras construcciones, tanto el nicho simple y algunos monumentos, con ya algunas compra-venta de monumentos del mármol de Carrara traído de Italia. La vida del cementerio en sí va a ser muy corta, en su uso más que nada, porque prácticamente ya para la década del 80, específicamente en el año 1881, a través de la ley 1555, se lo declara Monumento Público Departamental a Perpetuidad. En una de sus cláusulas dice que se prohíben los enterramientos ya en ese año. Lo que no se va a prohibir, prácticamente hasta la década de 1940, es la venta de parcelas para construcción de monumentos que iban a estar declarados a perpetuidad de cada familia. Entonces, a partir de ahí, el lugar ya comienza a funcionar como un monumento público y teniendo en cuenta de que para ese momento, para la década del 80, ya había otro espacio funerario que es el hoy cementerio central de la ciudad de Paisandú. ¿A instancias de quién comienza esta majestuosa obra? En realidad, el cementerio comienza a funcionar de forma pública en el año 1851, cuando se hace la digregación del Campo Santo que estaba ligado a la primera iglesia de Paisandú en el centro del pueblo de Paisandú. ¡Gracias! 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 El material utilizado, que es el mármol de Carrara, precisamente vino desde la vieja Italia. Sí, la forma más fácil de vender un monumento era por catálogo, los representantes de las escuelas de escultura venían en el Uruguay, hay registros que estuvieron, que se asentaban en el lugar, y por forma de catálogo y de encargue vendían los monumentos traídos de Génova y Italia. Quisiera detenerme un instante en el Osario y repasar parte de un pasado muy interesante con algunas particularidades, ¿verdad? Sí, el Osario en realidad comienza a funcionar por lo que tenemos entendido en el año 1854. Su mayor funcionamiento o uso fue en la tercera defensa de Paisandú en el 64-65. Y bueno, y está la anécdota obviamente y la historia del cadáver del señor Leandro Gómez que es tirado después de su fusilamiento en la quinta de Pedro Rivero y es tirado en el Osario que hoy se encuentra obviamente en el monumento a perpetuidad. ¿Cómo se identifica? ¿Quién lo identifica? Hay varias versiones dependiendo de los historiadores que tomen en cuenta este hecho episodico. En realidad, una de las más concretas es que tiempo después el doctor cirujano Vicente Mongrel identifica los restos del señor Leandro Gómez y bueno, lo lleva para su casa, le hace un tratamiento determinado al cuerpo llevándoselo después al señor Pedro Leguas que era el presidente de la Junta Económica Administrativa y quedando a resguardo en su casa para posteriormente pasarlo a la ciudad argentina Concepción del Uruguay a cuidado del padre ereño de la cura del párraco de la ciudad. Hay otros personajes también que están aquí la prima de Juan Antonio Lavalleja Está la prima de Juan Antonio Lavalleja Josefa Lavalleja Hay varios relacionados también con diferentes hechos históricos como está Pedro Rivero está Felipe Argento tanto Felipe Argento padre como hijo en la segunda defensa del 46 y en el 65 Hay algunos brasileros como de Sousa Bernabé Silvera de los Reyes es decir, varias personalidades que tuvieron su importancia política militar pero que también económicamente tenían un arraigo muy grande en lo que es el litoral uruguayo es decir, ya está listo El mantenimiento en realidad se hace a través de varias fases y procesos y también apoyando un poco lo que es la urgencia. Hay varios monumentos que no ahora, pero unos cuantos años atrás se han destruido, se han roto con el paso del tiempo, con gente, vándalos que han entrado y hoy en día se está tratando la urgencia más que nada y después sigue haciéndolo paulatinamente. Sí se ha hecho, por ejemplo, el pórtico, que el pórtico es del año 1892 y el año pasado se terminó nuevo. Se está terminando con la capilla, que es del año 1859, en toda su pintura, su fachada y paulatinamente se va siguiendo con otras construcciones. ¿Es único en sus características en la región? Por sus características arquitectónicas y el uso que hoy se le da, sí. Es decir, en el año 2004 este lugar se declara Monumento Histórico Nacional, que no todos los cementerios están declarados, Monumento Histórico Nacional, y en el 2006 reabre sus puertas como un museo funerario. En esa característica es único en toda la región. Sí hay en otros cementerios de la región, tanto en Uruguay como en Argentina, monumentos funerarios de esta calidad. Monumento Histórico Nacional, Por estos días Paisandú cumple su centésimo cuadragésimo octavo aniversario, tras declararse ciudad. El Monumento a la Perpetuidad es uno de los lugares más visitados, desde los curiosos hasta los más entendidos en estos asuntos. Para la próxima, los seguimos invitando a descubrir un poco más de Paisandú Ciudad, junto a Sergio Hornos, en Uruguay Por Dentro.